...de distintas iglesias de nuestro país y últimamente la amiga podría ser de los vecinos de Ecuador y Chile. Es muy querida por todos, vamos a invitar aquí a que se una esta la Barça a nuestra hermana Yolita Chávez. ¡Gracias! 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 Y aunque murió, te quiero decir que viví y junto con Él resucitará todo aquel Calvario a uniré. Él no pereció, dejó la tumba vacía Él no pereció, resucitó el tercer día Él se levantó, la muerte desvió Nada de tenerlo confiado Él no pereció, dejó la tumba vacía Él no pereció, resucitó el tercer día Él no pereció, resucitó el tercer día Aunque murió, te quiero decir que quiere vivir Y junto con él, resucitará Todo aquel calmar lo pide Él lo mereció, que fue la tumba vacía Él lo mereció, resucitó el tercer día Él se levantó, la muerte y besó Nada de tenerlo podía Él lo mereció, que fue la tumba vacía Él lo mereció, resucitó el tercer día Él se levantó, la muerte y besó Nada de tenerlo podía Él lo mereció, que fue la tumba vacía 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 Ah, ah, ah Ah, 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 ah